Ya estamos de regreso, temas bastante interesantes y vamos con la primer probadita de redes sociales. Y en Espacio Deportivo, el delantero Eric El Cubo Torres sustituirá a Miguel Zabá en la delantera de Chivas para el juego contra Santos en la fecha 2, debido a que Zabá fue castigado con dos partidos. Susi Martín del Campo, el Xolos vs León no es un clásico, pero como se tienen rivalidades de la Liga de Ascenso, este partido realmente está causando bastante expectativa. Y también encontramos que ya han sido lanzados los tachones de Lionel Messi con edición especial por su cuarto Balón de Oro. Se los voy a describir porque no se puede ver, aquí se los puedo mostrar, pero no se alcanza a ver. Pero tienen las tres fechas en unos soles encerrados, las tres fechas de los años en los que este jugador ganó el Balón de Oro. Continuamos. Gracias a Ingrid Martínez por este avance de redes sociales. Bueno, vámonos a otro tema rápidamente. La próxima semana estará arrancando el torneo de Copa, digamos en esta segunda edición MX. Y partimos de la pregunta, ¿cuál sería el análisis del primer torneo de Copa? ¿Qué esperar para este torneo de Copa? ¿De qué podría servir este torneo de Copa? Y posteriormente, si quieren, vamos a revisando cuáles van a ser los grupos, los rivales de los equipos poblanos. ¿Qué esperar? El primer análisis yo diría parte de qué les pareció el anterior torneo de Copa. ¿Cumplió o no cumplió las expectativas, don Enrique? Bueno, esto como primer paso no creo que fue malo, como primer paso. Lo que ocurre aquí es que los equipos tienen que tomar en serio los partidos de Copa, como se hace por ejemplo en España. Yo creo que de ahí viene la imitación, el ejemplo que se toma. En México todavía no le da esa importancia. Pero para empezar, creo que es bueno. Creo que es bueno. Miguel, ¿a ti no te terminó de convencer el torneo de Copa anterior? Yo me voy a lo que Decio de María dijo que pretendían con la Copa. Basándome en resultados, lo que Decio de María quería era que fuera más gente a los estadios. Era un hecho que cuando los equipos de Primera División visitaran a los de Primera A o a los de Liga de Ascenso, pues iban a tener buenas entradas. Sin embargo, no se llenaron los estadios ni en semifinales ni en la final de la Copa, porque había equipos de la Liga de Ascenso. Yo estoy convencido que si hubiesen llegado los equipos de la Primera División, sí se hubiesen llenado esos estadios. Yo sí estoy convencido de eso. Entonces, partiendo de esa base, no es que no me gustara. Yo coincido con Don Enrique en que para ser el primero, no estuvo mal. No estuvo mal. Ya el hecho de que los resultados deportivos no se lo tomaron en serio, eso no es culpa de los equipos de abajo. O sea, ellos salieron a hacer lo suyo, jugaron mejor, por eso pasaron a las finales y a las semifinales. Y es válido, de eso se trataba. Pero el objetivo era, y hubiese sido mucho más atractivo, probablemente un equipo de la Primera División contra uno de la Liga de Ascenso en la final, por ejemplo. A ver, el sistema de competencia, por ejemplo, en la Copa del Rey, Beto, impide que algunos equipos se enfrenten, por ejemplo, en octavos de final. Impide que algunos equipos se enfrenten en cuartos, quizás ya en semifinales es más complicado. A lo mejor hasta en cuartos permite la confrontación de algunos equipos, como se podría dar, o como se dio incluso la temporada pasada entre el Real Madrid y el Barcelona. ¿El sistema de juego de este torneo de Copa es el problema? ¿O el problema es, como decía Don Enrique, no se lo terminan de tomar en serio los equipos grandes? El problema no es, yo creo que no es eso, porque mira, los grupos que hay del torneo de Copa aquí en México... Está compuesto por dos equipos del máximo circuito y dos de la Liga de Ascenso. Todos están exactamente igual. Es decir, estás partiendo ahí de la base, por ejemplo, mira, en este grupo número uno tienes a la América, tienes a Necaxa, tienes a Nesa y a Altamira. Aquí nada más hay un solo equipo del máximo circuito. En el grupo número dos tienes a Morelia, tienes a Querétaro, tienes a Estudiantes y a Veracruz. Ahí ya tienes dos y dos. A la América se le da como premio por cuarto lugar. Sí. El hecho de ir en un grupo con puros equipos de la Liga de Ascenso. Así, eso está... Sí, sí. Sí. Porque no va, perdón, porque no va a la Libertadores. Claro. Queda en cuarto lugar. En el grupo tres tienes a Cruz Azul y Atlas, dos equipos del máximo circuito, y luego está también ya por ahí Lobos Guap e Irapuato. En el grupo cuatro hay otros dos equipos del máximo circuito, que son Pumas y Puebla, y luego van Mérida y Celaya. En el grupo cinco, Jaguares y San Luis, contra La Piedad y Cruz Azul y Dalgo, otros dos y dos. En el grupo seis, Pachuca y Atlante, contra Dorados y Correcaminos, igual. Quizás este podría ser el grupo más fuertesor, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo coincido completamente con el punto de vista de Enrique. Lo que pasa es que si los clubes no se toman en serio los partidos y el torneo de Copa, no va a terminar de jalar. La gente quiere ver competencia abierta, quiere ver espectáculo, quiere ver luchas de poder a poder. De los grandes contra los chicos y hay grandes sorpresas. Un ejemplo nada más que pongo del día de ayer. El Celta de Vigo le había ganado el partido de ida al Real Madrid dos por uno, recibe el Real Madrid en casa al Celta de Vigo y sale con el cuadro, con el mejor cuadro que puede tener para enfrentar este compromiso. Y lo gana. Te voy a dar paréntesis. Porque si el Real Madrid es eliminado ayer, se le echa encima España. Bueno, además, ¿qué sucede con la Copa del Rey? O sea, y eliminan al Barcelona también, vamos a decir. Y llega el Celta de Vigo y llega otro equipo de la segunda división. ¿Qué pasa con la final? Se convierte en un torneo patito, o sea, no llama tanto la atención. Sí, pero el hecho de que el Celta de Vigo, por ejemplo, eliminara a un Real Madrid con el plantel que tiene ayer, sería un garbanzo de Alibra completamente. Claro. Es lo más improbable. Pero, ¿qué sucede? Que la gente va y ve este encuentro y nada más hay que observar la entrada que hubo ayer en el Santiago Bernabeu. El Santiago Bernabeu ayer estaba lleno. Estaba lleno. Sí, 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 claro. ¿Por qué van a ver espectáculo? Los clubes no se guardan nada. Bueno, la idea es, la idea al final de cuentas es reforzar las plazas de ascenso. Bueno, no necesariamente, eh. También las de... Reforzar económicamente, digo, en entradas. No, también las de primera división, don Enrique. También las de primera división, porque también batallan. Ustedes mismos lo han dicho muchas veces. La de América es pésima plaza el Estadio Azteca. Cruz Azul ha perdido mucha gente. Guadalajara es de los peores equipos en cuanto a asistencia en su estadio. Es para ambos. Sí, es para ambos. Pero llevar a América a cualquier plaza. A eso me refiero. Y no porque un equipo sea mejor que otro. El objetivo, dijo Decio de María, es llevar más gente al estadio. ¿Quién lleva más gente al estadio? ¿El Correcaminos o el Guadalajara? ¿O el América? Yo creo que se refiere a... Olvídense de lo deportivo. Yo estoy hablando de los objetivos que puso Decio de María de esta copa. Decio de María no dijo, queremos competitividad y que haya juegos parejos, ¿no? El objetivo era llevar más gente a los estadios. Pero si tú... Yo creo que se refería a los estadios de ascenso. Porque además te voy a decir, en Puebla, por ejemplo, sinceramente, ¿quién viene? Pumas. Va a venir Cruz Azul. No, no, aquí contra Puebla, contra... A ver, el grupo de Lobos, Cruz Azul, Atlas, Lobos e Irapuato. Puebla. El grupo de Puebla, Pumas, Puebla, Mérida y Celaya. ¿Con quién viene primero? Viene... Celaya, el 17 de enero. Mérida contra Puebla, es uno de los partidos a jugar. Pero el primero aquí, tengo el calendario, es jueves 17 de enero, Puebla recibiendo a Celaya, ¿no? Sí, Celaya, sí. Puebla recibiendo a Celaya, es el primero, jornada uno. Para la gente de Puebla, no es muy atractivo ver a Celaya contra Puebla. Por mucho que a nosotros nos guste que, oye, qué bien jugó el Celaya. Claro, en cambio, es distinto cuando el Puebla vaya a Celaya. Va a despertar más interés. Sí, sí, sí. Pero menos para la gente... Pausa, pausa, pausa. Si Puebla sale con un equipo casi de las fuerzas inferiores. Hacemos una pausa, es muy breve. Regresamos con este tema, está bueno.